Bienvenida a tu cuadra, me cuadra, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muchas gracias, un saludo para ustedes y para todos los televidentes, feliz y honrada de estar acá compartiendo con ustedes. Antes de verlo, yo creo que hay que entender un poquito tu participación también, vos también elaboraste máscara, vos también estuviste en ese proceso de creación, pero lo mezclas con tu arte, el tuyo es la danza árabe, entonces desenredándose esto, ayudándose a entender, porque es algo muy bonito, pero obviamente va más allá de lo que uno alcanza a ver. Ok, bueno, cuando me proponen de la Red de Mujeres Artistas... Si, te puedes subir un poquito más el micrófono. Hacer el proyecto de La Máscara, pues para mí fue muy lindo y muy expectante, porque es un proyecto vivo, actual, histórico, hermoso, en que estamos viviendo y que va a dejar una huella trascendental en la humanidad. Entonces, me pareció muy lindo y partiendo de eso, pensé en qué somos... en qué era yo en esta situación. Partiendo de ahí, empecé a elaborar una danza para este proyecto de La Máscara y la hice con... bueno, con lo que se está viviendo, que es la muerte, que es el miedo, que es la oscuridad y que todos nosotros tenemos una luz interna, así gigante, hermosa... Es que mire la sonrisa, que podemos... que podemos iluminar y bueno, y sacar corriendo a la oscuridad. Entonces, pues, eso es lo que quiere... eso es lo que quiere proyectar. Solucionando todos los problemas ahí en un momentito. Ah, no, ya me quitó la pregunta también de la boca, porque le iba a preguntar específicamente por el performance, pero ya entiendo algo con lo que Isis nos comparte, y es el por qué Juliana hoy está de negro, porque también de cierta manera está representando que ella en su interior tiene una luz que hace brillar este programa. La luz que les mostramos en otro segmento del programa, o sea, esa luz interior de Juliana, ¿listo? Sí, así es, pero muy bien, Isis, qué alegría, entonces, compartir hoy tu talento, tu arte con nosotros. ¿Será que Andrés podía aprender algunos de los pasos, Juliana? Juan Pablo, Andrés Felipe, luz siempre, luz siempre habrá. ¿No se están hablando del más allá? Del más allá viene esto, porque así estemos vestidos de negro, como les decía ahorita, la luz es por dentro. De negro o de gris, Juliana Ospina está feliz. De negro o de gris, Juliana Ospina está feliz, bueno, esa era la voz del más allá, Juliana, que usa sus poderes como para seguir encantando y aquí aprovechando su presencia en esto. Yo le estaba preguntando a Isis sobre si podríamos preparar a Andrés Rengijo para que también lograra imitar algunos de tus pasos, algunos de tus movimientos. No, no lo podemos preparar porque ella hizo un proceso de interiorización con el trabajo de la máscara y no lo podemos desviar, señor. Pero es que ella va a hacer lo que ella preparó, pero como ella sabe mucho de la danza árabe, puede darnos tips, especialmente a vos, Andrés, que necesitas un poco de movimiento de cintura, de ombligo, de barriga, para hacer los pasos de una danza árabe. Como vemos, pero yo lo hagámoslo juntos, pues, si está tan berriotito, lo vemos juntos. Ah, pues hágale más adelante, güey, más adelante. Claro que sí. Listo, si ahorita, hágale, hágale, si usted lo hace, yo lo hago. Pero más adelante, porque primero vamos a darle entonces el lugar a lo que ya Isis ha preparado, que lo ha preparado con mucha dedicación, con una visión que ya nos la acaba de compartir. Entonces, Isis, este escenario de Mi Parque, Tu Casa, el Carlos R. Mi parque, oigan esta perla. ¿Qué dije yo? El escenario, un aplauso para guapa. Juan Pablo Desubicado Ortiz. Hasta hoy el contrato es... Tu cuadra... Repita conmigo. Tu cuadra me cuadra. Tu cuadra me cuadra. Oiga, qué maravilla. No, no, no. No, que nos quedemos... No, que nos quedemos... Lo llevas, por favor. Lo llevas, por favor. Eso, Juanpa, gracias. Gracias, Juanpa. Vaya para mi parque, mi parque. Me duele, porque yo fui el estimado presentador de ese programa. No, 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 no. Gracias por venir, más comprometidos con la causa, nos quedamos. Los que sí estamos apropiados del nombre y del espacio, esto se llama Tu cuadra me cuadra. Y Juan Pablo, eso, hasta hoy en el programa, continúe con la entrevista, hasta luego. Entonces, Isis, gracias por estar aquí. Vamos a ver tu performance. Entonces, ¿estamos preparados con música? Listo, aquí te dejo. Vale. Adiós. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.